250 alumnas de secundaria y bachillerato de Castilla y León han participado en el Summit STEM Talent Girl, un programa educativo promovido por la Junta de Castilla y León y la Fundación ASTIC que busca fomentar las vocaciones en las áreas STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y el consejero de Educación han destacado la brecha existente en estas áreas donde precisamente se dan grandes oportunidades de futuro. Hay ocho ingenieros por cada dos ingenieras y cuando además nos dice la Unión Europea que en un futuro muy inmediato habrá más de 900.000 profesiones vinculadas a las carreras STEM que en España en 10 años probablemente el 50% de los puestos de trabajo que se necesiten estén vinculados a las carreras STEM. El mensaje tiene que ser que las chicas y los chicos hagan lo que ellos quieran. O sea, no estamos tampoco predeterminando que ahora todo el mundo tenga que ser ingeniero, pero es verdad también que no nos estamos preparando adecuadamente a la sociedad que nos viene, en la que ya estamos, que es una sociedad robots, que es la sociedad 4.0. Necesitamos más ingenieros en general y sobre todo necesitamos más ingenieras. El Summit STEM Talent Girl nació en Castilla y León hace tres años y se ha replicado en otras comunidades como Cantabria, Madrid y Asturias. Un excelente oportunidad para que las jóvenes se encuentren con otras 250 mentoras, asistan a charlas, visiten los stands de empresas y centros tecnológicos y conozcan la experiencia académica y laboral de profesionales ligadas a estas áreas.